Bienvenidos a Noticias 24-7, de inmediato pasamos a las informaciones. El gobernador Alejandro García Padilla pidió oraciones por la tranquilidad de la familia del hombre que se suicidó frente a los portones de la mansión ejecutiva en la madrugada de hoy. Las agencias que manejan la investigación fueron instruidas para esclarecer el caso a la mayor brevedad posible. De acuerdo al secretario de Asuntos Públicos, Jesús Manuel Ortiz, el hombre aparentemente joven hizo varias detonaciones y luego se hizo un disparo. En notas internacionales, los equipos de búsqueda de los restos del avión Egypt Air sin estrado el pasado 19 de mayo en el Mediterráneo hallaron hoy la segunda caja negra. La caja fue localizada un día después de que fuera encontrada otra caja negra de la cabina que registra las conversaciones mantenidas entre los pilotos. Lamentablemente quedó dañada, aunque pudo extraerse la unidad de memoria. De otra parte, el reconocido actor y comediante mexicano Rubén Aguirre, quien interpretó al personaje del profesor Jirafales en el programa El Chavo del Ocho, murió hoy a los 82 años. De acuerdo a la información, el actor falleció por complicaciones de una neumonía. En notas de tecnología, los próximos modelos de iPhone podrían tener la novedad de una pantalla alrededor del móvil. Apple anunció haber presentado una patente para crear por primera vez una pantalla a 360 grados en un smartphone para tener una imagen en todas las caras del dispositivo. Apple anunció que se podría jugar videojuegos y ver videos en ambos lados del celular. Los botones serían sustituidos por imágenes virtuales que cumplirían sus funciones. De otra parte, el mundo de los vehículos autónomos tiene ahora una versión de lujo, el Vision Next 100 o Rolls-Royce 103EX. El automóvil autónomo medirá 18 pies de largo y tendrá sus cuatro ruedas cubiertas, dejándolas totalmente ocultas a la vista. El asiento delantero ha sido reemplazado con uno de forma de sofá. Cuenta con un asistente de voz impulsada por inteligencia artificial y responde al nombre de Eleanor. Rolls-Royce no ha entregado muchas especificaciones y se ha limitado a decir que el auto tendrá un sistema de propulsión de emisiones cero y que será totalmente autónomo. El auto fue presentado en un evento global efectuado en Londres, pero la empresa BMW, dueña de Rolls-Royce, admite que podría pasar otros 25 años antes de que se desplace por las vías de rodaje. En los deportes, nuestra selección nacional de voleibol femenino se mide mañana sábado contra la República Dominicana por el paso a la final del Grupo 2 en el Grand Prix del Voleibol que se efectúa en Bulgaria. Las dominicanas tendrán la oportunidad de quitar su ausencia de los Juegos Olímpicos de Río, pero las boricuas vienen inspiradas, sostentando ser las únicas invictas en la fase de grupos. Las ganadoras definirán la final del domingo contra las ganadoras entre las búlgaras y las polacas. El juego está pautado para iniciar a las 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, y será transmitido por el canal oficial de la Federación Internacional de Voleibol en YouTube. Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.